Seguimos con nuestras reuniones diarias de seguridad. Lo primero que vemos es el comportamiento de la incidencia delictiva. Antes de cualquier otra cosa, cualquier otro tema, siempre homicidios, robo de vehículos, ¿en dónde? Protestas, detenidos, todo, diario, diario, diario. Y en cuanto a la cooperación con Estados Unidos, ¿va a continuar? ¿No es un cambio de acuerdo a lo que se anunció allá? No, es lo mismo, porque hay muy buena comunicación. Con el gobierno de Estados Unidos estamos trabajando de manera coordinada, desde luego con respeto a nuestras soberanías. Eso ha quedado de manifiesto desde hace tiempo. Afortunadamente, ellos han actuado con mucho respeto hacia nosotros y nosotros correspondemos. Y actuamos con mucho respeto al gobierno de Estados Unidos y con respeto al presidente Trump.